La espera ha terminado ¿Quién dice que ando llorando? ¡Vivirás la emoción al máximo! ¡Llega la fiesta más grande en todo Legwood, New Jersey! ¡El lugar de los grandes eventos, el Oaxaqueño Hall! ¡Viernes 26 de abril, el Oaxaqueño Hall! ¡Y Quintana Music te traen al más grande exponente de la música sinaloense! ¡Desde Mazatlán, Sinaloa! ¡Julio Preciado! ¿Qué andas contando? ¿Qué vas a devolver? Si vas tropezando, te vas a caer ¡Julio Preciado! Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama La leyenda de la banda ¡Julio Preciado! Acábame de matar ¿Pa' qué me dejas herido? Por una mujer casada Me dicen que he de morir Calentando la pista banda estilo sinaloense Yo sé que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Y no sé estar sin ti Y por si fuera poco ¡Los Arellano! Si, mi sentimiento No lo cambiaré jamás Preventa 57 dólares Tickets en BoletosExpress.com Más informes y reservaciones al 732-905-9902 732-608-1110 Y 484-576-7742 118 Clifton Avenue Lecun, New Jersey 0870 Julio Preciado en el Oaxaqueño Hall ¡Te esperamos! Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor